Chicos, en la vida cada segundo cuenta y tienes que aprovechar cada segundo para poder lograr los resultados que quieres en la vida. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco, esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Y hoy hablamos de un libro de Robert Bly que se llama Siento un manera de hacer que cada segundo cuente. De Robert Bly, Siento un manera de hacer que cada segundo cuente. Cada vez que pierdes un minuto, cada vez que pierdes un segundo estás perdiendo tu vida, estás perdiendo la valiosa oportunidad de construir algo extraordinario. Te pregunto, ¿te gusta perder el tiempo? ¿Te gusta perder tu vida? O por el contrario, ¿te gusta aprovecharla al máximo? ¿Te gusta sacarle el máximo provecho a cada una de las cosas que haces? Aquí yo tengo esto, me encanta a mí sacarle el jugo, no solo en dinero, sino en disfrute, en alegría, en oportunidad, en conocimientos. Me gusta todo el tiempo sacarle provecho a cada segundo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para no desperdiciar nuestro tiempo y vivir en una vida tan complicada, tan ajetreada, con tantas cosas? Buenas técnicas, buenas técnicas y consejos para vivir con menos estrés. ¿Cómo hacemos todo esto? Mira este video que te voy a enseñar rápidamente. Robert Bly dice básicamente unas técnicas muy sencillas. La primera de ellas, mantener las listas, el número de listas y prioridades que tenemos todos los días. Aquí las cosas son más importantes, que son menos importantes y siempre hacer primero las más importantes. ¿Sí? ¿Qué dice por ahí? ¿Vale? ¿Qué número de transmisión va? 604, creo. 605, de hecho, es la 605. Así que ya nos estamos acercando a la 700 otra vez. Armando desde Guadalajara, gracias, saludos a ti también. 605, ese es el número de transmisión. Mantener los tres tipos de listas de prioridades es muy importante si quieres tener buenos resultados. ¿Cuáles son las cosas más importantes, las cosas menos importantes e ir de la primera hasta la última? De hecho, a mí me gusta mucho siempre que voy a empezar a trabajar, antes de empezar, al menos de hacer una lista de cuáles son las cosas que quiero hacer, en qué orden las quiero hacer y ojalá hacerlas una por una. Muy importante si quieres tener tremendos resultados en productividad. Segundo, eliminar malos hábitos y actividades innecesarias que te hacen perder tiempo. Sí, elimina todas estas cosas que te hacen perder tiempo, los malos hábitos, que te hacen desperdiciar ese recurso, que de hecho es el recurso más valioso de todos los recursos que tenemos. Podemos tener dinero, de hecho, acuérdate de los tres recursos que hay, es tiempo, dinero y esfuerzo. Tenemos el dinero, que por supuesto puedes conseguir muchísimo fácilmente, esto es conseguible muy fácil. Tenemos también la energía, que la puedes recuperar luego de un descanso, pero el tiempo no, debes aprovechar el tiempo al máximo. Otro de los tips o trucos que me encanta para poder aumentar tu productividad es aprender a decir que no. Si no tienes que salir de fiesta o no quieres salir de fiesta o te hace perder tiempo hacerlo, dices no. Si por ejemplo alguien te dice, puedes pasar por mí y está a 10 kilómetros de donde estás tú, le tienes que decir que no porque puedes perder 3, 4 o 5 horas. Si te puede decir alguien, por ejemplo, tengamos una reunión y me gustaría que fuera 20 kilómetros lejos de ti, obviamente le vas a decir que no. Si alguien te dice, vámonos de viaje a vacacionar por el mundo y tienes una actividad muy importante que realizar, obviamente le vas a decir que no. Si alguien te dice, vamos a hacer este nuevo proyecto y te quita muchísimo de tu tiempo, obviamente le vas a decir que no. Aprende a decir que no, incluso en las pequeñas cosas. Siguiente, lidiar con la sobrecarga de información, sobre todo en estos tiempos. El mundo es una locura, verdaderamente, pero tienes que aprender a lidiar con tanta información, con tantas personas que te dicen ideas distintas todo el tiempo y que no sabes ni qué hacer con ellas. Aprende a lidiar con esa sobrecarga de información y a solo enfocarte en esa información que más te sirve. De hecho, me encanta muchísimo un tip que da Robert Lai, que es realizar lecturas rápidas para encontrar la información que buscas. Eso es lo que yo hago todo el tiempo en el Club de la Mente. Leo el libro rápidamente, rápidamente. Algunos me preguntarán, hey, pero ¿entiendes menos que lo que entienden las personas que leen lento? No, al contrario, entiendes más porque ves fotografías en vez de ver palabra por palabra. Y encuentras la información que estás buscando. Yo les he dicho muchísimas veces, en el Club de la Mente yo leo un libro para poder aprender más de lo que yo estoy necesitando en un momento dado, aprender más de, digamos, ahora mismo yo estoy buscando tener mayor, más establecido todo el tiempo que estoy manejando porque tengo muchas actividades que hacer, muchos proyectos por administrar. De verdad, entonces, ahora mismo una de las cosas más importantes en mi vida es estar enfocadísimo en poder construir y dedicar el tiempo exclusivamente a las cosas que me dan mayor productividad. Eso, de hecho, se denomina la ley del 80-20. Analiza cuál es el 20% de las cosas que te dan 80% de tus resultados y cuál es el 80% de las cosas que te dan 20% de los resultados. Y haz exclusivamente aquellas cosas que te dan más resultados. Acuérdate que hay pocas cosas, 20% que te da 80% de resultados. Encuentra cuál es ese 20%, aprende todo lo que necesitas sobre ese 20% y ve detrás de ese 20%. Otro tip que me gustó mucho de Robert Bly es que el ejercicio y la sana alimentación afectan nuestros niveles de energía. Ejercicio y sana alimentación, si quieres ser más productivo, ¿qué tiene que ver eso? Pues bueno, afectan tus niveles de energía y por eso es tan, tan, pero tan importante que te alimentes correctamente, que hagas ejercicio todos los días. A mí me gusta hacer ejercicio todos los días. Hace poco tuve una lesión haciendo ejercicio justamente y bueno, no he podido hacer ejercicio todos los días. Sin embargo, busco una u otra manera para poder mantener altas energías permanentemente. Por supuesto, ustedes que ven un Club de la Mente son una gran inspiración para mí, más que suficiente para tener buenas energías constantemente. ¿Qué más te puedo decir de estos tips que da Robert Bly para tener más energía y para poder aprovechar mejor tu tiempo? El uso de la última tecnología permite el manejo de la información y comunicación más eficiente y efectiva. Utilizar WhatsApp, utilizar Facebook, utilizar Instagram te puede permitir hablar más rápido, conectarte con más gente, pero también te puede permitir perder más tiempo. Yo utilizo herramientas como FlipD. FlipD es una de las apps que utilizo para mejorar la productividad, eliminando totalmente cualquier herramienta y aplicación en mi celular. Verdaderamente cuando yo estoy listo para trabajar, prendo mi FlipD, que es una aplicación, y al encenderla le pongo durante dos horas, no quiero que pueda abrir WhatsApp, que pueda abrir Facebook, que pueda abrir Instagram, que pueda abrir ninguna de esas herramientas. Literalmente mi celular pareciera como que desinstala, desinstala Facebook, desinstala WhatsApp, desinstala Instagram, por supuesto no lo desinstala, solo lo oculta, y no puedo, ni porque quiera, ver estas aplicaciones. ¿Te das cuenta qué tremendamente importante es esto? Entonces yo puedo enfocarme en trabajar. Lo mismo tengo yo una aplicación para mi computadora y un pomodoro, se le llama esto, es un reloj de tiempo que me da 20 minutos, 40 minutos, una hora, dos horas, lo que yo quiera, de tiempo para enfocarme en trabajar. Así que no tengo ni WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ni YouTube, ni en Internet, ni en el celular durante dos horas, que podría ser un prudente periodo de trabajo. Y me enfoco en producir, 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 producir. Por supuesto antes habiendo hecho una lista de cuáles son las tareas que voy a hacer, y por supuesto antes habiéndome preparado y teniendo todo el material organizado. Esos son grandes consejos y grandes secretos, porque de verdad, cada segundo cuenta, cada segundo cuenta en tu vida, cada segundo tú estás dejando pasar la oportunidad de ser extraordinario, y la estás cambiando por hacer tonterías. Cada segundo estás dejando pasar la oportunidad de ser inspiración, y bueno, te estás convirtiendo en una parte de las masas. Cada vez que pierdes un segundo, estás perdiendo la oportunidad de ser millonario, de inspirar al mundo, de cambiar algo que tú quieres cambiar, de cambiarte a ti mismo. Cada segundo pierdes la oportunidad de crecer, o cada segundo creces, cada segundo avanzas, cada segundo construyes. ¿De quién depende? De cómo manejes esta información que te acabo de compartir. El Club de la Mente me reto por leer mil libros en mil días. Hoy leyendo un libro de Robert Bly, 101 maneras de hacer que cada segundo cuente. Un abrazo para todos, dale compartir por favor para que lleguemos a más personas. Hasta la próxima.